Buenos días chicos, ya es miércoles, ¿vale? Bueno, yo ya estoy preparada para hacer un trabajo, hoy muy divertido. Va a haber fichas, pero también va a ser taller, porque ya sabéis que los miércoles toca taller de mates. Mirad, hoy vamos a trabajar un poquito la simetría. La simetría ya la hemos trabajado en los talleres interactivos con los padres. ¿Os acordáis que poníamos una cinta adhesiva y luego con las fichas esas que teníamos troquelables hacíamos una parte y el compañero hacía la simétrica? ¿Os acordáis? Bueno, pues hoy el trabajo también es de simetrías, pero vosotros ya sois expertos. Vamos a coger la ficha 6 de geometría, precisamente, la ficha 6 que es la de simetría. Y vamos a ver un poquito cómo sabemos que es un eje de simetría y si una figura es simétrica, ¿de acuerdo? Lo tenéis aquí en el recuadro, lo tenéis que leer lentamente, lentamente y si no aprender par coeur, por lo menos entenderlo. Dice así, si doblamos la figura por la línea roja, las dos partes coinciden, ¿veis? Hay aquí un dibujito que parece como una casita, han dibujado una línea roja y al doblarla las partes coinciden, ¿eh? La figura es simétrica respecto a esa línea y la línea roja es lo que llamamos un eje de simetría. Un eje de simetría es una línea imaginaria o dibujada que, si se la ponemos en una figura, hace que esa figura sea simétrica, ¿de acuerdo? Eso es lo que llamamos un eje de simetría. Fijaros, en el dibujito de abajo, que es una especie de sobre dibujado, ¿lo veis? Han puesto también una línea, una línea azul, pero en cambio si la doblan la figura, las dos partes no coinciden, ¿veis? Que queda un piquito abajo, no coinciden, entonces eso no es un eje de simetría y la figura no es simétrica respecto a ese eje, porque igual si ponen otro, si yo pongo otro, mira, lo voy a hacer, voy a estropear un poco la ficha, o sea, si yo pongo otro eje en esta casita, bueno, lo hago sin regla ni nada, ¿eh? ¿Veis este verde que he puesto aquí? Si yo pongo otro eje y doblo la casita por el eje que he hecho yo, seguramente sí que va a ser simétrica respecto a ese eje, ¿eh? O sea, que una figura puede tener eje de simetría o no, o varios, o depende, ¿de acuerdo? Bueno, aquí os proponen unas figuras y os dan varios ejes de simetría. Ahora, vosotros tenéis que hacer como una película mental y doblar por ese eje y ver si la figura es simétrica o no. Si ese eje vale para que la figura sea simétrica, lo repasáis con color. Y si no vale, pues nada. Dice, ¿por qué líneas podrías doblar cada dibujo para que las dos partes coincidan? Repásalas de rojo. Por ejemplo, en la raqueta de ping-pong, veis que hay una línea de puntitos que va de arriba a abajo. Esa, si la doblamos, vemos que la raqueta, si fuese flexible, coincidiría. Luego eso sería un eje de simetría. En cambio, el que está en horizontal, ese, si hacemos el esfuerzo de doblar la pala de ping-pong, vemos que no coincide. Bueno, pues así. Vamos a repasar solo las que hagan que esa figura sea simétrica. ¿De acuerdo? Por detrás, algunos, ya la tienen hecha, estos dibujos son para completarlos. Para completarlos de forma simétrica. Aquí es muy importante que contéis cuadraditos. Que contéis cuadraditos y que os fijéis muy bien. ¿De acuerdo? Luego, utilizando la regla, que no sé si tenéis, yo me las he tenido que apañar con un objeto para hacer rayas. Pues, con vuestra regla, hacéis a estos dibujos un eje de simetría. Un eje de simetría en cada caso. De forma que, si lo dobláis, coincida. Y ya en la última, os han dibujado un cuadrado con dos ejes de simetría. ¿Lo veis? Y dice, ¿la línea naranja es un eje de simetría? Pues, lo mismo. Tenéis que meteros ahí dentro y hacer como que la figura se dobla por ese eje rojo. Si coinciden las partes, entonces será un eje de simetría. Y con la línea verde, lo mismo. Dice, ¿puede tener una figura más de un eje de simetría? Hombre, pues ya hemos visto que sí. ¿Puede haber figuras que no tengan ningún eje de simetría? ¿Vosotros qué pensáis? Bueno, ya me lo diréis. Para repasar, he hecho estas figuras. Mirad, ¿veis? Esta figura, si yo la doblo por este eje, ¿es simétrica? Sí. ¿Luego es un eje de simetría? Sí. Vamos a ver este que he dibujado en horizontal. Lo doblo. ¿Coincide la figura? ¿Veis que no? ¿Es un eje de simetría? No. O sea, que una misma figura puede tener ejes que sí y ejes que no. O sea, en esta, fijaros. ¡Uf! En esta he hecho tres ejes, nada más y nada menos. El rojo, lo doblo. ¿Es eje de simetría? Sí. La figura coincide. El verde. ¿Es eje de simetría? Sí. La figura coincide. ¿Y el otro? ¡Tachán! El que va de esquina a esquina. ¿Es eje de simetría? Pues no. Ese no es eje de simetría. ¿Vale? Bueno. Pues os propongo de taller para que esta tarde hagáis en casa o durante toda la semana que hagáis una especie de manualidades matemáticas. ¿De acuerdo? Simetrías. Mira, cogeis un folio que no valga, como he hecho yo. Lo dobláis. Y por la parte abierta, dejáis aquí la cerrada. ¿Eh? Dejáis aquí la cerrada. Y por la parte abierta, pues por ejemplo, dibujáis una silueta como esta. ¿De acuerdo? ¿Qué creéis que pasará cuando yo la recorte? Por este lado no, ¿eh? Por el eje no. Por el eje no. Bueno, ¿qué creéis que pasará cuando yo la recorte y la abra? Pues que queda la otra parte idéntica y formaremos un corazón con dos partes simétricas. ¿Vale? Mirad esta otra. Lo mismo. Dejamos el eje de simetría intacto, sin recortar. Es una hoja en sucio que la hemos doblado justo por la mitad. Hemos hecho este eje de simetría. Dejamos el eje de simetría ahí. Hacemos un pequeño dibujito, así como medio hombrecillo. ¿Qué pasará cuando yo recorte esta silueta? Pero por aquí no, ¿eh? Porque si no, se soltará. ¿Qué pasará cuando yo recorte alrededor? Pues que nos quedará... ¡Tachán! Una figurita simétrica. ¿Qué ocurrirá cuando haga esta mariposa? Yo os propongo, no hace falta que las hagáis todas. Cuando doble este folio y recorte esta mariposa. Dejando el eje intacto. ¿Qué ocurrirá? ¡Tachán! Pues que conseguiremos una super mega mariposa que luego la podemos decorar y nos quedará muy bien. También he hecho una flor. ¿Veis? Aquí el eje. Aquí no se recorta. Se dibuja. Y cuando yo recorte, me quedará así. La desplegaré. Y me quedará una super flor. ¿Vale? Que luego puedo decorar. Bueno, podéis hacer todas, algunas, las figuras que queráis. El día del chat las tenéis ahí preparadas para enseñármelas todos. Las figuras geométricas que habéis hecho. Las figuras simétricas, perdón. Bueno. ¿A qué es entretenida esta clase? ¿Verdad que sí? Si es que las simetrías son muy divertidas. Son super divertidas. Bueno, pues este va a ser el taller. Lo podéis hacer esta tarde o durante toda la semana. ¿De acuerdo? Vais a hacer esas figuras simétricas que os van a quedar super chulas. Bueno, y además una sorpresa preparada. Un taller, un juego de magia que os lo dejo ahí debajo. Podéis hacer este juego de magia que os dejo debajo. Que es para grandes y chicos. Super divertido. Y además os va a servir para entrenarlo de subir, bajar, derecha, izquierda. Y a veréis qué divertido. Bueno, que lo paséis muy bien hoy. ¿De acuerdo? Venga, hasta mañana chicos.